¡Hola! Bienvenidos a esta nueva guía de Dark Souls, donde vamos a jugar el burgo de los no muertos y vamos a matar al demonio de Tauro con un personaje nivel 1. Bueno, aquí estamos con nuestro amigo el piromántico a nivel 1, donde vamos a hacer el reto... Bueno, primero os enseño que realmente soy nivel 1, ¿vale? Que no es esto un truquito. Y vamos a hacernos el reto del juego en nivel 1, ¿vale? En este capítulo vamos a ver Santuario del Enlace del Fuego y Burgo de los no muertos. Pero bueno, vamos a ir rapidito para que sea esto ameno, ya que como sabéis en el canal hay un montón de guías. Y bueno, la guía del piromántico en esa sí que se describe todo paso a paso. Bueno, estos huesos de regreso me van a ser muy útiles para ir rápido. La estrella de la mañana es un arma que puedo, si no me equivoco, puedo usarla a nivel 1. Por ver rojo roto para invadir. Y... Y me he hecho aquí un lío. Estoy perdiendo aquí vuestro preciado tiempo. Vale, por aquí se va. De acuerdo. Y el talismán de Joid. Que impide a los no muertos recuperarse los frascos estos. Bueno, fijaros. Puedo usar también este arma. La voy a usar por cambiar un poco. Aunque mi idea es usar el garrote reforzado y también... Un hacha que hay de... Un hacha muy interesante que me va a vender el herrero. Bueno. Entonces aquí continuamos. Y... Vamos a guardar aquí. Bueno, a guardar. Quiero decir... Vamos a descansar. Y bueno, voy a... Voy a tomarme... Uno de humanidad. Y me voy a hacer... Y me voy a hacer humano. Por si acaso alguien me invade y así tenemos un combate divertido. Aunque ya os digo que voy a intentar ir rápido, ¿vale? Para que no sea igual que el resto de las guías que tenéis en el canal. Vale. Que me caigo a lo vacío. Bueno, entonces... Vamos a ir... Vale. Porrazo. Uy. ¿No la ha matado? Vale. Ay, qué lentito es este arma. Toma. Nos vamos un poco para atrás. Ojo que el escudo este... No cubre nada. Lo bueno de pegarles por la espalda es que... De que hay una animación que nos... Que nos... Me la he comido. La bolita de fuego. Toma, porracitos. Bueno, vamos a matarle a esta... A esta rata ya que... A ver si nos da algo de humanidad. Y nada, no hay suerte. La verdad es que la rata solo sueltan la humanidad cuando... Solo la sueltan cuando vamos... O bien nosotros con un humanidad o con el anillo serpiente de oro. Así no es bastante chungo. Bueno. ¡Ale! Como veis... Uy, me he equivocado. Ahí no me ha hecho el ataque en salto. Bueno. Vemos este camino por si no lo conocíais. Aquí una encerrona mortífera de la cual pasamos olímpicamente. Y adivina dónde estamos. ¡Oh! Uy, he fallado. Fantástico. ¿Dónde hemos venido? Basura. ¡Oh! ¡Qué vil encerrona! Y yo con este arma que es más lenta que el copón. Bueno, ahí hemos matado a tres de un golpe. Pues la basura se la podemos intercambiar al cuervo Snooply por un objeto interesante, ¿vale? Bueno, uno de humanidad. Que siempre está muy bien la humanidad. Y vamos a acelerar aquí el paso. Vamos a acelerar el paso, amigos. ¡Wow! Este malvado... Este malvado dragón. Vamos aquí corriendo. Como veis, corriendo... Corriendo nos pasamos todo. ¿Dónde estáis? ¿Vais a venir a por mí? Bueno. Y aquí vamos a comprar... ¿Eh? ¿Qué iba a comprar yo? Aquí... A ver, a ver, que se me ha ido la onda. A ver, quiero el garrote reforzado. Uno... Uno... Y dos. Para subirlo uno a fuego... Y otro a electricidad. Y bueno, voy a comprar un tercero... Por si lo... Este escudo es un poco mejor que el que llevo. Este me protege del 100% también. Pero bueno, voy a comprarle lo que es la llave de la residencia. Ahí, a ver... Y quizás le compro también un escudo algo mejor. Aunque espero que no nos haga mucha falta. Bueno, vamos aquí... Vamos a coger la caja sin fondo. Y ya continuamos... Por aquí. Y pasamos de todo esto... Porque, total, los vamos a tener que matar ahora mismo otra vez. ¡Oh! ¡Qué vil encerrona! Ya solo me falta que me mate este... O cual trapas. Toma, parry. Toma, parry. Pues nada. Nos vamos por aquí corriendo. ¡Hasta luego! ¡Oh, no quiero morir! La que he liado, la que he liado. La que he liado... La he liado parda. ¡Pues me vienen aquí todos! ¡Pues me vienen aquí todos! ¡Pues me vienen aquí todos! Bueno. Se podría haber liado muy parda, pero no he muerto, por suerte. Aunque bueno. Tampoco el reto... Tampoco hubiese pasado nada grave. Pero os hubieses echado unas risas. ¿A que sí? ¿Cómo lo hubieses pasado con el amigo Power muriendo como un... Bill Gusano? Eso hubiese sido muy divertido. Reconocedlo. ¡Ale! La que he liado aquí. Por hacerlo un poco diferente. Si es que es mejor ir al método clásico. ¡Uf! Que soy un débil ser. Y lo que es triste de este reto. Y es que... Voy a seguir siéndolo todo el rato. ¡Ah! ¡Lat! ¿Pero esto qué es? ¡Ale! No me gusta... No me está gustando esto nada. La hostia. ¡Qué! ¡Qué chungo está el tema! ¡Está muy, muy chungo! ¿Qué? ¿Ya me he quedado sin... Sin frascos estos? ¡Ay, amigo! Pues no voy a volver atrás. Eso sería un poco... Cobarde. Eso sería un poco cobarde por noivarte. Bueno, la resina de pino dorada... Al final me he enterado que... Que el demonio de Tauro es sensible a esta resina de pino. Así que esto es bueno saberlo. ¿Qué? No me tiras... El barrilete. Ahora sí. El barrilete. Bueno, no me veo con moral para enfrentarme a Hubble la roca. Por ahora... Por ahora... A ver... Por aquí... Vale. Por aquí no es... Pues eso, chicos. No me veo todavía con moral para enfrentarme a... ¡Ay! ¡No te escapes! Que quito muy poco. Un trozo de titanita. Con lo bien que vienen... Y nos lo dan ahora. ¡Qué descojono! Bueno, bueno. Subamos por aquí... A ver estos dos... Que me preocupan un poco, la verdad. Vamos a hacer... Uy, a hacer... Hacer uso de las piromancias... Que nos vienen muy bien. Y... Y nada, a ver si... A ver qué tal nos va. Si no nos quedamos por aquí... Y a ver el demonio de Tauro... Peligrosísimo demonio de Tauro. A ver si tengo por aquí la resina de pino. No. Habrá que equiparla, por ejemplo, aquí. La resina de pino. Y nos la... Nos la damos. Y a ver qué tal nos va contra este poderoso enemigo. Esto está siendo muy... Esto está siendo muy... Combate... Muy jodito. ¿Qué? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Qué combate! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, y me he quedado sin... Y me he quedado sin esto. ¡Oh! ¡Me ha matado! ¡Oh! ¡Qué paquete soy! ¡Paketón! ¡Oh! Bueno, y después de haber demostrado que soy el más paquete del reino... Del reino, digo... Estoy aquí otra vez, frente al demonio de Tauro. Y vamos a ver si esta vez lo hago algo mejor. Y salvo mi honor. Han debido ser los nervios, porque... He demostrado... Este boss me lo sé bastante bien. Si habéis visto... Bueno, me he cambiado este arma, que me gusta más. ¿Vale? ¿Y qué quita más? Sin estamina vamos a pocos lados. ¡Eh! ¡Me está esquivando el demonio de Tauro! Es un... Es un poderoso esquivador. La verdad esquiva mejor con el... Con el garrote. Vale, por enchufarme. Hay que esperar a que golpee siempre. Recordadlo. Bueno. Una humillación solo, demonio de Tauro. No más. Bueno, por lo menos nos ha dado uno de humanidad. Y podemos tirar para adelante. ¿De acuerdo? Entonces, bueno... Voy a hablar con Soler. Y... Y vamos a acabar ya en breve el vídeo, porque... Uy, por ahí no, no. Por ahí caca. Que está el dragonaco. Bueno, que ya he hecho de las suyas. Bueno. Este personaje es épico. Bueno, le decimos que sí, que queremos que... Que nos ayude. Sí, ayúdanos, Soler. Quizás te necesitamos. En el futuro. A toda velocidad. Perfecto. Pues... Ya nos hemos hecho esto. Bueno. Y ahora vamos a ir a... Lo que es a... Bueno, espero que no me mate el dragón. Lo cual es... Es muy probable. Con la vida que me queda. Y a ver si podemos descansar en la hoguera de... Ah, bueno. Antes que nada. Voy a descansar aquí. Voy a abrir este atajo. Que lo tengo a huevo. Que tampoco a nivel 1 no puedo ir de sobrado. Y nada. Y descansamos. Y consideramos así... Visto lo que es... El burgo de los no muertos. Saludos. Adiós. Gracias.